Pues precisamente el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo una denuncia muy delicada. Dijo que centenares de familias de personas de Bogotá salieron de la capital esta madrugada para pasar la Semana Santa en lugares cerca y que iba a tener controles especiales en los peajes de Cazucá, de la calle 80, de la calle 13 y de la vía al Llan. Ya son 3.500 los comparendos que hemos impartido por incumplimiento de la cuarentena. Seguimos trabajando con el grupo de operaciones especiales de ejército y de policía en los municipios donde mayor incumplimiento hay. Y en esta ocasión quiero también decirles que hemos dado la instrucción desde el día de hoy de fortalecer la vigilancia en las carreteras de nuestro departamento. Hemos tenido información de vehículos saliendo a la madrugada hacia fincas de descanso en diferentes municipios de Cundinamarca, seguramente a pasar esta época de Semana Santa que inicia. Insistimos, no son vacaciones, no vamos a permitir el paso por los peajes del departamento de vehículos que van hacia fincas de descanso. Cuidémonos, quedémonos en casa.